¿Quién soy yo, hijo, para encerrar mis pensamientos en un convento? Pasos tras pasos se rompe el silencio que sin sonido clama la llamada con gritos sordidos y embrutecidos de quien busca sin ser escuchado. Mucho gusto me presento, soy el lenguaje del silencio y el que ya hay poeta de la fantasía. Aquel que despierta en la mañana para escribir versos de madrugada fría. Alguien que no dice todo lo que piensa, pero ¿quién lo diría? Que para sentir calor muchas veces suelo escribir hasta que se hace de día. Habitando en un mundo de demonios y dioses, entre versos, besos, caricias y roces. Quisiera poder dormir antes de las doce, pero solo estoy en el silencio pensando en cómo sacar de mí tus voces. Con el corazón en la mano y miles de letras en la mente. Bebiendo café como si fuera el trago más amargo, así calentando el ambiente. Embriagado de fantasías y sediento de cariño, soy aquel que piense aquel perfección tras los ojos del amor. Pues no soy más que un loco, iluso, poeta, soñador, pero así soy yo. Alguien que se acuesta tranquilo con ganas de descansar, pero se levanta porque siente ganas de escribir. Y debo hacerlo si es que luego quiero dormir, lo que pasa es que la suelo imaginar. Y cuando canto o escribo la suelo recordar, quizás sea un atrevido porque de esta manera siempre te he de tomar. Pero discúlpeme señorita, solo escribiendo es que me he de relajar. No querrás que te incomode, no importa. Me levantaría a la misma hora a escribir para sentirme tranquilo, solo que no irá dirigido hacia ti. Puedo escribir callado y gritarlo por dentro. En el silencio de mi mente aquellas voces de repente que me dicen que conmigo no quieres caminar. No importa, no importa, cierran los ojos y dudas, mira la puerta de tu corazón. Ahí verás estos versos que dicen cuánto te quiero amor. Aunque no sé, pero sé que se nota en cada canción. Señorita musa, te quiero aunque no estés conmigo. Que te quede claro que quiero ser más que tu amigo. Y aunque no pueda tenerte, quiero estar contigo. Se trata del que quiere llegar, me encuentra caminos. Su sonrisa hipnotizaba, el poeta la conquistaba. Una musa como un hada, un verso, una mirada. Una voz que en el silencio hablaba. El poeta que al descubrirla lloraba. Es el poeta de la fantasía. Aunque a veces parece el poeta de la melancolía. Ha vuelto mi alma pero aún está fría. Porque solo puedo ver a aquellas musas en estos renglones que titulo poesía. Es el poeta de la fantasía. Aunque a veces parece el poeta de la melancolía. Ha vuelto mi alma pero aún está fría. Porque solo puedo ver a aquellas musas en estos renglones que titulo poesía. Me siento triste, tengo mucho frío. Aún paso de la locura buscando motivos para estar en la cordura. Me siento solo y solo abrazó la almohada. Esperando que me dé una respuesta pero nada. Es algo simple. Desde que te vi no paro de pensarte. Me enamoré de ti con todo verte. Me hablaste y me di cuenta que jamás quiero perderte. Alguien al viento le decía. Tenía ganas de decirle que la he pensado mucho señorita mía. Que su ausencia ha servido para añorarle de forma distinta. Quería decirle que no han sido buenos días. La debilidad me ataca en forma de llanto. La tristeza inunda páginas de mis textos. Quería decirle tantas cosas pero no le he dicho nada. Como muchas veces mis confesiones solo se han hecho nudos en mi garganta. Y lágrimas bajo la almohada. Es el poeta de la fantasía. Aunque a veces parece el poeta de la melancolía. Ha vuelto mi alma pero aún está fría. Porque solo puedo ver aquella musa en estos renglones que titulo poesía. Es el poeta de la fantasía. Aunque a veces parece el poeta de la melancolía. Ha vuelto mi alma pero aún está fría. Porque solo puedo ver aquella musa en estos renglones que titulo poesía. Yo sí. Es el enlace del silencio. A.K.A. Poeta de la fantasía. Sí. Cantando de noche y de día. Sin importar. La hora. El frío. Sí. Ya tú sabes como es original. La y el satal style. Boom. La y el satal style. 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 Gracias.